El vago Marcando la diferencia Tocándole la historia de unos raros gatos No son matones, tampoco perros flacos Tu rodíz de aguacán y otros cerca de guanatos Ese es pinche combi, un vato de las pintas Que dice que a las viejas las traen vueltas lo quijas Esto es puro verbo, lo siguen las gorditas No se me avise, les arriman y a madrazo ya lo quitas El estúpido de Johnny, que sueña ser mamey No puede pegar al gimnasio ni así puede el wey Se compara con el capi, ese es su rey Le corre a las morras, pinche vacu jay Con su celular y las rodas de porta Mirale en la cara, se le cae la babota Fíjese en el vago y su simple nota Y si no les gusta, traigo mi macanota El turno del cabo con sus sueños y pasiones Sueña que al chilo le baja los calzones El chilo enamorado de su vieja la bicola Vía a ese pendejo el gabo le pica la cola Pobre de pisancha, le dan su navidad Pobre bate menso, hasta lástima nos da Sigue Kichi Oscar que temprano va a dormir Se va con la doña, no se ponga a reír Ahora sigue el capi con su dieta de la luna No come papitas, solo frutas y verduras Como señorita cuida su cara y figura Mucho cuerpo grande y su voz es una dulzura Bona esto con el vago, póngame la pista No es que me sienta todo un artista La idea de esta rola surge en buena vista Ahora que le escucha sabe que está lista C C C Gracias por ver el video.